Mi esposa me dice, Ismael, por favor, si vas a enseñar mañana a tarde o noche, no lleves la guitarra. Y le digo, ¿por qué? Porque seguro vas a cantar. Seguro vas a ponerte a cantar. Pero sí, ¿cómo no cantarle a mi Señor tan bueno que Él es con nosotros? Amén, hermanos. Hace años atrás yo era secretario de la región allá en Amazonas. Y en una asamblea hubo una situación muy difícil que me afectó mucho, mucho, mucho. Yo soy muy apasionado de lo que es los vehículos de dos ruedas. Entonces tenía una moto 250 y en esa me movilizaba a 100, 120, 130 kilómetros por hora. Y me afectó tanto esa asamblea que salí un poco movido emocionalmente. Me puse mis cascos, los lentes, los guantes, mis bolseís, me entrepé a la moto, me despedí del presidente de la región y salí rumbo a donde yo pastoreaba, que era tres horas de recorrido en moto. Y durante todo ese camino yo fui corriendo no sé a cuánta velocidad, pero llorando. Llorando. Cerca de llegar al lugar donde yo vivía hay una quebrada y hay un bypass de cemento y eso se pone resbaloso. Cuando yo estoy llegando y que está faltando 20 minutos para llegar al lugar que pastoreaba, como que despierto, como que salgo de eso y me detengo en la moto y digo, Dios mío, miro el reloj. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo lo hice? Llegué a mi casa, metí la moto a la cochera, entré a mi oficina. No conversé con nadie, en mi oficina siempre estaba mi guitarra, cogí la guitarra y escribí esta canción. Cuántas veces en mi vida se ha encontrado tan seca como la arena a cuidar el desierto. Y el verdor de mi espíritu se ha visto marchitado, por el sol de la soledad. Yo no sé qué sería de mí si es que tú no estarías aquí. Y es por su gracia y por su amor que todavía puedo vivir. Hay momentos tan difíciles, cuando nadie se amanece en mi oficina y vivas tú, Jesús, para darme de tu amor. En momentos tan difíciles, cuando todos me abandonan, entras tú, sólo tú, para darme de tu amor. Cuántas veces en mi vida se ha encontrado en peligro, como un niño cuando pierden a sus padres. En medio de mis miedos, en medio de mis miedos, yo he levantado mi mirada. A ti, que eres mi refugio amado y corriste a mí, mi Jesús, con tus brazos tan llenos de amor, me levantó. Y es por su gracia y tu perdón que toda vida puedo vivir. En momentos tan difíciles, cuando nadie se amanece en mi oficina y vivas tú, Jesús, para darme de tu amor. En momentos tan difíciles, cuando todos te abandonan, llegas tú, sólo tú, para darme de tu atención. 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 Para darme comprensión. Bendito sea el nombre del Señor Y a su nombre Es que si alguna vez usted está pasando por pruebas Por dificultades, por angustias Si el pastor o el líder no llega O el presidente de la región no llega a saludarlo O no lo llama por el teléfono No se preocupe, el Señor está ahí tocando la puerta de su corazón Para decirle déjame entrar, quiero cenar contigo Y quiero estar un momento contigo ¿Cuánto dicen amén? Así como Saulo cuando estaba en la casa